Tanto para mí como para toda la gente que es hincha del club, para el mismo club que está apuestando a seguir creciendo, a seguir teniendo un cambio grande, a ser un equipo referente, creo que ganar títulos ayuda muchísimo. Y sería impresionante, la verdad que es muy lindo como la gente del Inter viene cada partido a alentarnos, a acompañarnos, nos tocó jugar muchos partidos de local y el estadio siempre estuvo lleno y bueno, es un club muy joven, de muy poco tiempo que hace que está y poder conseguir nuestro primer título sería hermoso para todos. Bueno, mi decisión pasó por muchísimas cosas, por muchísimas cuestiones, la cual lo pensamos y decidimos con mi mujer, mis hijos también fueron parte de la decisión, en la familia en general y la verdad que no pienso en todo eso, lo que voy a decir, simplemente yo vine acá a jugar, a seguir disfrutando del fútbol, que es lo que me gustó toda la vida y elegí en ese momento este lugar por eso, sobre todas las cosas y hoy te puedo decir que estoy muy feliz de la decisión que tomamos, no solo por lo deportivo, por cómo va, sino por mi familia, por cómo vivimos el día a día, por cómo disfrutamos de la ciudad, de esta nueva experiencia y del recibimiento de la gente que fue extraordinario desde el primer día, no solo en Miami, sino en Estados Unidos en general. Bueno, creo que desde el principio, desde mi llegada, el recibimiento fue algo impresionante, es una ciudad de mucho latino y eso hace que sea mucho más fácil todo también, el latino es mucho más cercano, mucho más demostrativo, durante todo el tiempo te he estado mostrando cariño, cercanía y eso creo que es lo más importante, lo más sano y lo más lindo para poder acomodarte y poder disfrutar de lo que uno hace. Bueno, creo que desde el principio, cuando llegué, llegué con mucha ilusión, mucha felicidad, con la gana de seguir obteniendo resultados, como lo hice toda mi carrera deportiva y si bien fue una gran sorpresa que hoy estemos a punto de jugar una final para la gente que no nos ve entrenada, que no nos ve el día a día, nosotros no habíamos preparado para esto, para intentar de competir, intentar de lograr este título porque no veíamos capaces de poder hacerlo, porque creo que el equipo hizo un crecimiento muy grande, sobre todo desde la llegada del Tata al equipo y bueno, estamos muy felices de poder haber cumplido el primer objetivo que era estar en los tres para la clasificación de la Coca Champions el año que viene y ahora poder disputar una final. Estoy feliz disfrutando de esta nueva etapa y disfrutando de la experiencia de vivir en este país que es algo que siempre me pasó por la cabeza, si bien nunca fue algo que tenía definido, siempre lo tuve en mente y bueno, disfrutando del momento ahora.